Desconcertantes palabras del primer ministro indio, no, no iba a decir indio, no, del Reino Unido, Rishi Sunak, que va en contra de los jóvenes y parece increíble lo que haya dicho en un país que supuestamente es democrático como es el Reino Unido. Se presentan tiempos oscuros para los jóvenes europeos si lo que ha dicho Rishi Sunak también se va extendiendo en otros países porque todo huele a que van a crear carne de cañón para meter en una guerra que no es suya. Increíble. Quédate conmigo, lo vamos a descubrir, vamos a analizar qué es lo que puede haber llevado también a Rishi Sunak decir estas palabras y además vamos a analizar de dónde viene este Rishi Sunak, primer ministro de Gran Bretaña pero con semblante hindú, hasta qué punto sus declaraciones pueden ser. Es decir, precisamente la demostración de un migrante que no conoce la historia europea, no sabe lo que significa la historia europea, no proviene de una cultura como es la europea y aquí está iniciando a implantar algo que no nos pertenece, algo realmente asombroso. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que es tremenda esa nueva horneada de líderes mundiales, adolescenciales, infantilizados, que son prácticamente caricaturas de lo que podría ser un político de altura. Me refiero a Macron, me refiero a Pedro Sánchez, me refiero a Trudeau y por qué no también a Rishi Sunak. Personas que tienen unos comportamientos realmente desconcertantes, que parece que a veces con respuesta adolescenciales de picarse con las cosas, muy ególatras, muy, por qué no, incluso narcisistas, egocéntricos, quieren estar en el centro de la atención y para ello están dispuestos a decir cualquier estupidez o amenazar a los ciudadanos con cuestiones que van en contra de lo que es la libertad de las personas y lo que es incluso la trayectoria democrática de un país. Esto es lo que parece que le ha pasado a Rishi Sunak, que dio esta noticia. La recojo de Juanjo Luna, noticia del cuarto Reich. Rishi Sunak dice que va a promover sanciones a los jóvenes que se nieguen a realizar el servicio militar. Se les retirarán las licencias de conducir y cierre de las cuentas bancarias. Va hacia la cancelación civil de las personas que libremente consideran que no quieren hacer el servicio militar, que es una libertad de conciencia también, la de no tomar armas, la de no optar por esa vía. No sé si ya se ha aprobado la ley, si la ley está en debate. También se hablaba aquí en España. Yo no soy nada partidario de que exista un servicio obligatorio. Sí que soy partidario, lo dije en otros vídeos, de que exista un servicio civil donde se prepara a toda la población, a hombres y mujeres, por ejemplo, a socorrer a las personas, a conocer personas de otras regiones. Esto vendría muy bien para evitar la polarización de otros lugares, incluso aprender idiomas, por qué no hacer un servicio civil europeo donde las personas estén obligadas a ir a otros países, por ejemplo. Eso no lo vería mal, pero no a tomar armas. Sí que lo consideraría un servicio civil en pro de primeros auxilios. Aprender de primeros auxilios y aprender qué hacer ante situaciones de gravedad a nivel social. Un ataque, un incendio, un desastre natural. Creo que una población más sensibilizada con todos estos episodios podría ser una población mucho más consciente y mucho más preparada para hacer frente a las dificultades. Pero no por ello ir necesariamente a un servicio militar. Pero Rishi Sunak parece ser que no sabemos si eso por su cultura, porque desconoce la cultura americana, porque atiende a unos lobbies que le han dicho lo que tiene que decir. También ha reunido al primer ministro británico Rishi Sunak, advirtió este jueves de que los jóvenes británicos podrían enfrentar duras sanciones del gobierno si se niegan a realizar el servicio militar obligatorio que planea introducir en caso de que los Tories ganen los próximos comicios. En el programa Question Time de la BBC es un activo a entender que a quienes se rehusen les podrían retirar las licencias de conducir y cerrar el acceso a las cuentas bancarias. Dice Sunak que hay muchos modelos diferentes en Europa. Así comentaba las maneras para asegurar la participación juvenil en el servicio racional. Añadea que ya sea que se trate de carreras de conducir o su acceso a las finanzas o de cualquier tipo de otras cosas es lo que hay que hacer. El nuevo modelo de servicio nacional obligatorio estipula que los jóvenes de 18 años deberían elegir entre prestar servicio militar en las Fuerzas Armadas a tiempo completo durante 12 meses con una remuneración o un servicio de voluntariado sin salario de un fin de semana al mes durante un año. Bueno, un fin de semana al mes durante un año voluntariado. No lo veo mal, pero yo creo que se puede hacer de manera más útil que atraiga a los jóvenes, ¿no? A mí si me hubiesen dado la opción con 18 años de hacer un servicio civil europeo y elegir un país, por ejemplo, donde ir pagado, obviamente pagado, lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho, al final surgió, en mi época surgió el Erasmus y yo hice el Erasmus, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una forma de conocer a personas de otros países que a mí me ha servido mucho y me ha permitido ser la persona que soy. Cambió mi vida en ese sentido porque precisamente yo lo hice en Portugal, viví un año en Portugal y de Portugal conocí a personas de España y me vine a vivir a España, ¿no? Gracias al Erasmus, por así decirlo, yo he dado un giro a mi vida, ¿no? ¿Por qué no hacer algo para los jóvenes europeos que sea atractivo, no? Pero desde luego promocionarlo como un servicio militar. Hay que considerar, por ejemplo, que Estados Unidos, incluso en la Segunda Guerra Mundial, reclutaba, ¿no? Reclutaba voluntarios, ¿no? Y que las fuerzas armadas tienen que ser profesionales porque la mejor manera de tener a unas fuerzas armadas realmente comprometidas y, sobre todo, no generar riesgos con personas poco preparadas en un supuesto conflicto bélico, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde viene esto de Rishi Sunak? ¿Rishi Sunak quién es para que diga estas cuestiones? Estuve leyendo un poquito sobre él. Me ha llamado mucho la curiosidad el hecho de que después de graduarse, trabajó para Goldman Sachs y luego como socio en la firma de fondos de cobertura, el Silder Investment Fund Management. Goldman Sachs como Mario Draghi. Macron también tuvo que ver algo con Goldman Sachs, si no recuerdo mal, ¿verdad? Fíjate cómo hay como una élite financiera a la que están asociados lobbies, ¿no? A la que están asociados todos estos mandatarios. Como si hubiera una máquina de hacer políticos, todo cortado con un patrón, ¿no? Sunak, Trudeau, Macron, Sánchez, ¿no? Son todos muy parecidos. Y además, creo que estudió, estuve leyendo, que estudió en Stanford, ¿no? Por la Universidad de Stanford, California. Vale. ¿Quién estudió en Stanford? En Estados Unidos los grandes políticos han estudiado todo en Harvard, o en Yale, o en Stanford, si no recuerdo mal, ¿no? Nació el 12 de mayo de 1980, padre hindúes africano, de ascendencia a India. Es mayor de tres hermanos. Su padre nació y se crió en la colonia y protectorado de Kenia, mientras que su madre nació en Tanganyika, que luego se convirtió en Tanzania. Sus abuelos nació en la provincia de Punjab, en India, en la India británica. Emigraron al este de África, con sus familias en Reino Unido, en la década de los 60. Él nació, él es inglés de nacimiento, porque nació en Southampton. Su abuelo materno, Ragubir, trabajó en Tanganyika como funcionario fiscal y tuvo matrimonio arreglado. Tuvo tres hijos. Después, la familia se mudó al Reino Unido, financiada por la venta del ajuar de boda de Shraksha, que será la abuela, ¿no? En 2006, estudió una maestría en administración de empresa en la Universidad de Stanford, con una beca del programa Fulbright, de 2025. Trabajó como analista para el banco de inversión Goldman Sachs, entre 2001 y 2003. Luego trabajó para la firma de gestión de fondos de cobertura, lo que hemos dicho antes, ¿no? En fin, esto nos dice un poquito sobre cómo, claramente, la ascendencia de determinada persona, fíjate, matrimonios de conveniencia, apaños, arreglos, y luego nacionalizados, ¿no? En un país, para después llegar a ser políticos, incluso primer ministro. Yo no tengo nada en contra de los procedimientos democráticos del Reino Unido, pero sí es cierto que me hace pensar todo esto, ¿no? Acerca de cómo la trayectoria de los países, ¿no? Y de lo que han vivido ciertos países, tiene que marcar, de alguna manera, su política, ¿no? En España sería imposible tener algún mandatario que no entendiese lo que ha sido la guerra civil para los españoles, ¿no? Que parece ser que hay una nueva horneada de políticos en el mundo que defienden la libertad en las palabras, mientras que en los hechos, en la verdad, en la realidad. Tal como dice Trudeau, por mucho que nos quieran hacer parecer otra cosa, lo que están haciendo es limitar la libertad de las personas, limitar el acceso a la información, limitar sus posibilidades, limitar incluso el uso de tarjetas bancarias o del carnet de conducir. Dime tú si esto no es 1984, dime tú si esto no es una programación lingüística que a través de la disonancia cognitiva te hace, trata de hacerte creer lo contrario de lo que te está haciendo, dime tú si esto no es gaslighting institucional, y dime tú si al final todos los que proponen este tipo de medida, es curioso, se llaman liberales. ¿Qué hay de libertario en todo esto? En fin. Escribe en los comentarios para saber qué es lo que opinas al respecto. Espero tu punto de vista. En fin, ¿estás a favor de la vuelta a la mili? ¿Crees que la mili más que un servicio civil? ¿Crees que estaría bien que las personas pudiesen elegir? Si hubiese mili, ¿tendrían que hacerla hombres y mujeres? ¿Y estaría bien que la mili se hiciera a nivel comunitario y no a nivel necesariamente español o provincial? ¿Qué se pretende con todo esto? En fin, escríbeme en los comentarios, espero tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete y seguiremos analizando la actualidad, utilizando la psicología para ir un poquito más allá de la noticia, a entender cuáles son las intenciones de las personas, su nivel de coherencia, de congruencia a la hora de comunicarse. Lo hemos visto aquí. Qué diferencia entre palabras y comportamiento, ¿verdad? Y sigue siempre el comportamiento, porque el comportamiento miente menos que la palabra. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.